Luego del ridículo de la Conca Champions y ser eliminado por Los Ángeles de Carlos Vela, Álvaro Galindo, auxiliar de Miguel Herrera, aceptó que no hay pretextos para las Águilas y su desastroso 2020. Bueno, sí, creo que no fue un gran año por lo que representa la institución. Creo que deberíamos de estar siempre en los primeros lugares, siempre peleando los títulos. Pero bueno, hoy fue un año muy complicado, muy difícil, pero bueno, tendríamos que aprender de estas situaciones que se nos presentaron durante todo este tiempo. Según Galindo, América se vio sorprendido por la intensidad del rival. Hoy nos vimos también sorprendidos por un par de acciones donde estábamos mal parados, nos hacen dos goles muy pronto. Creo que reaccionamos, bueno, más bien ya no pudimos reaccionar ante la intensidad con la que jugaba el equipo rival. Pero creo que no hay pretexto. Hoy prácticamente nos ganó un equipo bien también, corriendo, siendo intensos. Y bueno, ahí es la parte que tenemos que trabajar también nosotros, ¿no? Que siempre los equipos que nos juegan siempre es con una intensidad mucho mayor. Y creo que ahí es donde tenemos que tener que emparejar las situaciones también. Para terminar, el auxiliar del Piojo reconoció que América merece, sí, una sacudida. No, bueno, yo creo que la afición está en su postura, ¿no? Quieren ver un equipo ganador y eso es entendible. Creo que más que dar una sacudida, creo que son responsabilidades compartidas, ¿no? Tenemos, te digo, tenemos que trabajar y esperemos que el tiempo nos lo pueda permitir para poder demostrar que, pues, América está para otras cosas, ¿no? Que es estar peleando los títulos como lo exige siempre la institución. Y, te digo, pues, esperemos que podamos tener ese tiempo suficiente como para que América vuelva a los primeros planos. Gracias. Gracias. Gracias.